Fanfic. Demon Slayer, nombre. Madre a corta era. Creador. Tantext 1413. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 6. Como siempre una mañana normal Tanjiro dejó a su hija en la escuela y se llevó a Nezuko a la suya. Nezuko. Oni-chan has mejorado mucho. Tanjiro. Lo sé y eso que casi me muero la vez pasada. Nezuko. Pero si solo te hiciste un raspón. Tanjiro. Que raspón vi mi vida pasar frente a mis ojos. Nezuko. Eso lo dices siempre. Tanjiro. Claro que no. Nezuko. Cuando te cortaste en dedo hiciste un rama entero. Tanjiro. Pero me dolió. Nezuko. Ja 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 adoro estas charlas. Tanjiro. Digo lo mismo bueno sujeta voy a acelerar. Nezuko. Yupiii. Se notaba que sería un día tranquilo o eso creía. Después de dejar a Nezuko Tanjiro agarró y se fue a su academia. Tanjiro. Hola chicas. Aoi. Hola Tanjiro. Kannao. ¿Cómo te va? Tanjiro. Bien ya dejé a Nezuko en su academia. Kannao. Que bueno te sirve mucho la bicicleta. Tanjiro. Si le agradezco mucho a Gyusan por ayudarme a pagarla. Aoi. Gyusan. Tanjiro. Verdad yo le digo así porque lo conocí de chiquito. Kannao. Me hubiese gustado verte. Aoi. Seguro eras tierno. Tanjiro. Gracias Aoi algo sonrojado. Kannao. Si gracias Aoi celosa. Aoi. Que miedo su aura asesina. Inosuke. Hola chicos. Kannao. Que pasa Zenitsu. Tanjiro. Te ves muy pensativo. Zenitsu. Nada solamente mi abuelo me contó que uno de sus amigos tiene un hijo. Aoi. Y eso que tiene que ver. Zenitsu. Que ese chico tiene 16 y es padre. Tanjiro. Comenzó a sudar un poco. Inosuke. En serio pero que atrevido. Kannao. Por lo menos se hizo cargo. Aoi. La juventud de hoy en día. Zenitsu. Y, ¿tú que opinas Tanjiro? Tanjiro. Que debe hacerse cargo obviamente. Zenitsu. Si y si fueras tú que harías. Kannao. Tanjiro padre. Se imagina a él y un hijo y ella al lado. Kannao. Que feliz sonrojado. Tanjiro. Por, ¿por qué esas preguntas tan de repente? Zenitsu. Solo digo como eres el más responsable. Aoi. Tiene razón en eso. Tanjiro. ¿No verán yo yo? ¿Estaba sudando frío? Zenitsu. No tienes nada que esconder ¿verdad? Inosuke. ¿Te pasa algo Monitsu? Kannao. Parece como si interrogarás a Tanjiro. Aoi. Además se ve que lo pones nervioso. Zenitsu. No sé por qué está así al menos que oculte algo. Tanjiro. Bueno verás yo. Y si fuera por el de arriba llegó el maestra. Mitsuri. La maestra de sociales y fanática por el amor es muy hermosa y alegre. Y solo las chicas se acercan a ella porque si un chico se hacer el profesor de química y buro. Amenaza de muerte y no de te mataré si te acercas y no de. Si le hablas o le miras con otros ojos te cortaré la pichula y le daré a los leones. Que miedo. Mitsuri. Bueno chicos saquen sus cosas. Chico. Mitsuri sensei puede venir aquí y explicarme eso. Mitsuri. Ahí voy mi chico. Chico. ¿Dijo me chico o no? Inosuke. No sienten un aura asesina. Tanjiro. Solo es Iguro sensei en la ventana mirando de muerte a ese chico. Iguro. Ya te jodiste. Chico. Pinche vida. Así prosiguieron las clases normalmente y Tanjiro un poco incómodo. Ya que no sabía por qué Zenitsu le dijo eso si él en ningún momento dio pistas que tenía una hija o si. En la hora de receso Tanjiro dijo que iba al baño pero en realidad fue por Regonku sensei de seguro tenía un consejo para lo algo ya que Zenitsu lo ponía muy nervioso. Rengoku. Kamado mi chico que pasa. Tanjiro. Que bueno que lo encuentro. Cansado. Rengoku. Paso algo. Kaori está bien. Tanjiro. Si pero Zenitsu actúa raro. Rengoku. A que te refieres mi chico. Tanjiro. Digo de que me hace preguntas como tú que harías si fueras padre o te harías cargo así. Rengoku. Y piensas que puede saber algo. Tanjiro. Me pongo nervioso. Rengoku. Tranquilo mi chico anda y trata de calmarte de seguro solo pregunto eso por curiosidad. Tanjiro. Tiene razón muchas gracias Rengoku sensei. Rengoku. Si un día ven a mi casa que Zenjuro adora jugar con Kaori. Tanjiro. Si ya lo noté, con un par de venas en la frente nos vemos. Con Kaori. Zenjuro. ¿Cómo lo hiciste? Kaori. Papá me enseñó de que si un niño hace algo malo. Zenjuro. Ya. Kaori. Rompe sus brazos y después castralos. Niño. Esa niña de miedo. Kaori. Querrían dañar a mi Zenjuro. No lo permitiré. Zenjuro. ¿Tuyo? Kaori. ¿No escuchaste nada? Salió corriendo sonrojada. Zenjuro. Estoy. Feliz como un tomate. Con Tanjiro. Tanjiro. Ok solo actúa tranquilo. Kannao. Tanjiro te estaba buscando. Tanjiro. En serio. Kannao. Shiku. Quería saber si querías salir mañana, sonrojada. Tanjiro. ¿Con los chicos? Pero mañana tengo trabajo que tal un viernes. Kannao. N. No solo los dos como un tomate, y el viernes me parece bien. Tanjiro. Los dos sonrojado mil no hay problema. Kannao. ¿En serio genial feliz? Chica. Kamado Kun. Tanjiro. ¿Milímetros? Chica. Toma adiós, salió corriendo. Kannao. ¿Qué es eso? Tanjiro. Una carta dice que mañana la vea en el tejado. Kannao. Ya veo madita sea. Ah. Tanjiro. Qué raro. Bueno vamos. Tanjiro se preguntaba por qué Kannao olía a enojo y celos pero tenía miedo de preguntar. Fueron dónde sus amigos y Zenitsu. Le hizo una pregunta que lo dejó más nervioso. Zenitsu. Tanjiro si fueras padre ¿cómo llamarías a tu hija? Tanjiro no sabía qué decir. Dijo hija verdad lo sabe lo sabe o solo le está tomando el pelo. Aoi. Zenitsu deja tus preguntas raras. Y no su que. Hasta a mí me incomoda. Zenitsu. Lo siento solo soy curioso. Por lo menos eso tranquilizo a Tanjiro no tendría que responder a la pregunta. Eso era un alivio para el pasaron las horas y Tanjiro no sabía la actitud que tenía Zenitsu. Pero ya había terminado la hora así que fue por su bicicleta para irse. Pero. Tanjiro. Quería. Zenitsu. Tanjiro dime la verdad. Tanjiro. Zenitsu asustado ¿de qué hablas? Zenitsu. Escuché que en la fiesta dijiste que tenías una hija. Tanjiro. Verás yo. Zenitsu. Al principio pensé que era ideas mías pero te agosto estas preguntas y te pones nervioso. Tanjiro. Todos lo harían. Zenitsu. Ya basta de excusas dime la verdad ahora mismo. Tanjiro. ¿Cuál? Zenitsu. Eres padres o no. Fin del capítulo. Capítulo 7. Zenitsu. Y bueno me dirás o no. Tanjiro. Supongo que no tengo de otra verdad. Zenitsu. Sabes que no me puedes mentir. Tanjiro. Si lo sé por tu oído no puedo decir ninguna mentira. Zenitsu. Y bueno dime. Tanjiro. No te lo diré mejor te lo mostraré. Zenitsu. A ver. Tanjiro. Espera le mandaré un mensaje a Nezuko. Zenitsu. ¿Ella estará ahí feliz? Tanjiro. Callate si no quieres otro cabezazo. Zenitsu. Ok tranquilo que casi me rompes el cráneo. Tanjiro. Listo súbete llevaré a mi casa. Zenitsu. Ok. Tanjiro. No es por nada pero podrías no agarrarme la cintura. Zenitsu. Tengo miedo así que te aguantas. Tanjiro. Nos creerán otra cosa. Zenitsu. Apúrate que ya me siento incómodo. Tanjiro se dispuso a pedalear no pensaba que Zenitsu lo llegara a descubrir. Bueno sabía que. En cualquier momento tanto sus amigos como otras personas se enteraran que es padre pero no contaba que sería ahora. No estaba preparado que pasa si Zenitsu le cuenta a todos que dirán sería mejor no pensar en eso aún. Tanjiro. Ok ya llegamos. Zenitsu. Es una bonita casa. Tanjiro. Le perteneció a mis padres. Zenitsu. Lo siento por tocar el tema. Tanjiro. No toda la vida puedes vivir en el pasado. Zenitsu. ¿Qué sabías palabras? Tanjiro. Bueno vamos para que veas tu respuesta. Nuestro peliburdeo dejó a un lado su bicicleta ya estaba listo para ingresar y contarle a Zenitsu la verdad. Obviamente estaba nervioso no sabía que iba a decir y mentirle sería una pérdida de tiempo así que. Caballero no más a ver qué pasa Zenitsu también estaba nervioso no creía que su amigo era padre. Espera si es padre eso significa que. Zenitsu. Maldito frentudo de mierda no eres virgen y yo si. C. Si eso pensaba pero así es la vida Zenitsu injusta. Al abrir la puerta Zenitsu pudo ver a una niña que ya se le hacía familiar cabellos burdeos y ojos verdes. Kaori. Papá ya llegaste. Nezuko. Bienvenido Oni. No pudo terminar más bien se sonrojo al ver aquel chico que le propuso matrimonio. Kaori. Yo te conozco tú eres el pretendiente de mi tía. Tanjiro. Y por eso te lance un cabezazo. Zenitsu. Ya me di cuenta. Nezuko. Oni-chan que hace él aquí. Tanjiro. Ya me descubrió. Zenitsu. Eso quiere decir que. Tanjiro. Si esta niña que ves aquí es Kaori Kamado mi hija. Kaori. Hola espero que te lleves bien con papa. Zenitsu. Si lo haré me pueden dar agua. Nezuko. Golpe duro verdad. Zenitsu. Si pensé que lo tomaría mejor. Nezuko. Así estuve yo tranquilo. Tanjiro. Y bueno que dices. Zenitsu. No sé que decir o tal vez si como paso. Tanjiro. Es una historia larga. Zenitsu. No tienes que contarme tranquilo. Tanjiro. Tal vez lo haga en su momento. Nezuko. Kaori linda anda a tu cuarto un rato por favor. Kaori. Si tía. Zenitsu. Y bueno ya no sé que decir. Nezuko. Es difícil si pero no le digas a nadie. Tanjiro. Hablaron mal de mi hija cuando se enteraron y peor cuando supieron quién era su madre. Zenitsu. ¿Cuántos años tiene? Nezuko. Cinco años mejor dicho. Aimyo ni-chan tenía como 11 o 12 años creo. Zenitsu. Eso es posible eras un crío. Tanjiro. Lo sé ni sé cómo llegó a pasar su madre era dos años mayor que yo. Nezuko. La desgraciado ya debe tener 18. Zenitsu. Tranquilo no diré nada ni te juzgaré. Tanjiro. Te agradezco aun que si sé que en cualquier momento se sabrá la verdad. Nezuko. Y no queremos problemas solo estar tranquilos. Zenitsu. Creo que los entiendo no se preocupen. Tanjiro. Me alegra que te lo hayas tomado bien. Zenitsu. No todas las personas son iguales. Nezuko. Hubiese querido que nuestros padres hubieran sido así. Zenitsu. ¿De qué hablas? Tanjiro. Cuando se enteraron me botaron de la casa. Nezuko. Al final mi oni-chan se casó y después se divorció. Tanjiro. Nunca pude arreglar las cosas con ellos. Zenitsu. Se nota que pasaron por mucho. Tanjiro. Si no fuera por Urokodaki y un usabito y Makomo no hubiese salido adelante. Nezuko. Bueno hoy fue un día algo pesado. Zenitsu. Lo sé creo que me iré no quiero llegar tarde. Tanjiro. Cuídate. Zenitsu se dirigió a la puerta sin antes decirle unas últimas palabras. Zenitsu. Tengo que decir algo antes. Tanjiro. ¿Qué cosa? Zenitsu. Nezuko kamado. Serás mi esposa. Dijo para salir corriendo sabía que su amigo lo mataría pero no importa como dicen. En el amor y tu amigo solo recibirás un cabezazo. Tanjiro. Juro que lo mato lo juro. Nezuko. ¿Me ama feliz y sonrojada? Tanjiro. Se lo dice a todas las mujeres. Nezuko. ¿Ya veo triste? A pesar de que no quiere a su amigo como cuñado no puede ver a su hermana así. Tanjiro. Pero contigo es diferente a su estoy seguro. Nezuko. ¿Si más animada? Kaori. Papá tengo hambre. Tanjiro. Tranquilos comenzaste a cocinar. Nezuko. Recuerda mañana toca a trabajo. Tanjiro. Lo sé y es divertido. Nezuko. Eso es porque varias madres solteras quieren contigo. Tanjiro. Si pero no estoy interesado. Nezuko. Si solo en Kanao. Tanjiro. Si exacto solo en. Nezuko. Nezuko. Solo digo. Tanjiro. Pero creo que si tal vez. Saldré con ella este viernes. Nezuko. Me alegra porque aun que no lo admitas sé que sigues amando a la madre Kaori. Tanjiro. Ya pasaron 5 años merezco ser feliz con otra. Nezuko. Estoy segura que Kanao en la indicada. Tanjiro. Eso espero. Después de hacer la cama Tanjiro se disponía a llamar así familia sin antes recibir un mensaje de Kanao. Mensaje de Kanao. Estoy emocionada por nuestra cita del viernes te espero. Tanjiro. Si creo que la encontré. Al parecer Tanjiro encontró a la indica que dicen será. Eso lo veremos ya que se nota que aquella mariposa siempre lo pone feliz sin importar que pase. Extra algo enfermo. 3. Kaori. Papá papá. Tanjiro. Si que pasa. Kaori. Como me hicieron tu y mamá. Tanjiro. Recuerdo. Si Tanjiro más rápido. Tanjiro. Ya. Fin del recuerdo. Tanjiro. Piensa en Biblia Tanjiro. Piensa en Biblia. Kaori. MMM confundía. Fin del capítulo.